Ayer se conoció la renuncia del subsecretario de Coordinación de Gestión, Matías García, quien además lidera la Cámpora en Azul. La carta dice textualmente, Desde el comienzo de la gestión, tanto yo como la organización política a la que pertenezco, apostamos esperanzados a que los lineamientos del proyecto nacional que encabeza nuestra presidenta se traduzcan en nuestra ciudad y así transformar la realidad de todos los vecinos del distrito. Desde entonces he puesto lo mejor de mi persona para que tuviera una exitosa administración municipal generando nexos, abriendo puertas, aportando siempre y sin vacilar todas las herramientas disponibles a pesar de que como integrante del gabinete no se me diera participación ni se tuviera en cuenta mi palabra. Lamentablemente, la mayoría de las veces se optó siempre por hacer las cosas de otro modo y siguiendo otros criterios que van a contramano de las banderas que representamos. De un tiempo a esta parte surgieron profundas diferencias en el accionar y el rumbo de la gestión. Fue el incidente con los trabajadores de H&M el que produjo un punto de inflexión que ocasionó un profundo debate interno en nuestra organización. A pesar de ello se resolvió mi permanencia en el cargo con dos objetivos el de encontrar una solución real al conflicto y garantizar la gobernabilidad de su administración que tuvo en esa circunstancia su momento más indigno teniendo en cuenta el largo camino que aún quedaba para concluir su mandato y la necesidad de llegar al próximo proceso electoral de la mejor manera. El Frente para la Victoria es mucho más grande que cualquiera de nosotros habiendo cumplido los objetivos descriptos y viendo cómo se profundiza la falta de diálogo la ausencia de un plan de gestión que nos marque un horizonte claro y el clima de indefinición permanente expreso mi alejamiento definitivo del cargo. Así finaliza la renuncia elevada al Intendente Municipal Doctor José Manuel Inza por parte de Matías García.